no sécalo hola aam a lam ap aam aam ah 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 ay 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 pues es que no se esta resistiendo y lo estan golpeando nada mas porque si no se esta resistiendo para nada le estan torciendo el brazo horrible ahí viene otra mira 4 personas pero una persona que esta alcoholizada hasta acá huele a alcohol ah 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 ah